Hoy la Asamblea Departamental hizo oficial la renuncia al cargo de la vicepresidenta Marcela Chaurín, realizando una nueva elección. Es de destacar que la diputada explica ante las cámaras que la decisión fue netamente personal. Esta renuncia fue motivada por razones estrictamente personales, coyunturales también, pues veníamos trabajando con el presidente de una manera bastante armónica con la mesa directiva. Tras la renuncia presentada por la diputada Marcela Chaurín, ayer en el recinto de la Duma Departamental se generó una situación donde se vio involucrada la diputada Carolina Púa, quien refiere el porqué de la acarolada discusión y por qué considera que no han realizado un debido proceso. Más que una disculpa es que de verdad, de verdad, situaciones como esta no se deben presentar. Pero la sesión de ayer fue algo súper extraordinario. Ayer fungió como vicepresidenta Marjit y ella es la vicepresidenta segunda, porque la primera era Marcela. Y yo hice la pregunta, ¿por qué está fungiendo Marjit y no Marcela si Marcela está aquí sentada? ¿Qué hizo el presidente abruptamente? Finalizó la sesión. Porque estaban cometiendo una ilegalidad. Ustedes díganme, ¿el presidente de esta Duma Departamental está para ir con la ley o está para ir a conveniencia de cada uno de los miembros de esta Duma Departamental? Hoy nos citaron corriendo para desenredar el nudo de por qué Marjit ayer fungió como vicepresidente. Vienen acostumbrados a eso. Ahora bien, la diputada Marjit Bandera, involucrada en el desencuentro del día de ayer, se disculpa por la situación tan acalorada que se presentó y refiere que todo está bajo la normatividad. Somos servidores públicos que representamos a una comunidad, por lo tanto, damos ejemplo, debemos dar ejemplo de nuestra conducta y de nuestros actuares. Por lo tanto, sí, le presenté mis disculpas a la comunidad, aunque no fue en sesiones, pero como dije y lo repito, tanto va el agua al cántaro hasta que se rompe. Y por mucho que uno sea educado y paciente, hay momentos en que no está uno para aguantar un vocabulario muy suez donde realmente deja mucho que decir. Por último, el presidente de la Asamblea Departamental, Orlin Rosso, indicó que antes de aceptar la renuncia de la vicepresidenta, esta fue consultada, por lo tanto, se hizo oficial, hoy realizando una nueva elección. Eso es un procedimiento administrativo que está dentro de la legalidad. Cuando una vicepresidencia a la primera renuncia, la segunda vicepresidenta puede presidir. Yo presenté una proposición en el día de ayer como presidente de la Asamblea y debí cedir el espacio, hacer el espacio a la primera vicepresidenta, que era la doctora Marcela. Como ella renunciaba, le correspondía presidir a la diputada Marjit Bandera. Con siete votos a favor, el diputado Andul Gendaos fue nombrado como nuevo vicepresidente de la corporación. Todo esto se dio en medio del debate del análisis donde se estudia el proyecto sobre alivios tributarios.